es que ya hay como no 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 ya se me va a botar ah 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 no ah 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 a oh ah 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 ahí que ah ah a esa dos cosas así a esa esa JuanН. Juan. 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 joder. hay una policía corrupto de mi hija la de la que policía corrupto la bandida de cuánto quisiera correr o correr empanada en todo el mundo a luz en todo el foco en todo el pp en todo el mundo pijota fiscalía de las cosas pijota fiscalía de mi padre hijo de eso es el cajota fiscalía de mi padre pero vengo ya policía corrupto o sea de mi padre y cuando así como voy a aportar a jupita peruazucar en facebook ¿eh? ¿eh? Ejota está conmigo no, es nada más ¡Ejota está conmigo, está conmigo La Jota las está conmigo Porque yo ñéga en représ O sea, resta cera Porque ese panduza ya, va a ser empanada ya, va a ser ladera De jover a tu paja N aanme ver O sea, es 15 O sea Cero a resta, O sea Hay registro de validación venga en separa por que le deje por quien le se pone en el pop b No si no movimos , este se pone ¡Eh! ¡Moviene N aanme ver! Uy ¡Cod! Pero también los O sea, yo tengo que pero yo hejado La Jota Ya Ni no le den a la chica de la pandoza y de la policía no le den a la policía no le den a la policía no le den a la policía ni opción no le den a la policía es una policía ese yaopio esta como en la panduza con la vida ari la cause en el cañonies era ahhh ari la cause en el medio de vez lacalled que la callen de telefotor yaopio ay el fuego es el policia el policia es mi el policia es mi percaga esa yaopio ari y eso hay nada de noticia y nada ve el policia es la de la persona por ser negro eso es para ganar a coger ya de negro el policía en una potita y naveja podemos sacar también la foto la joven puta y grupa en otra noticia ya está en la copia de bebé ya hubiera otro hay copa la joven